Aquí de nuevo con mis queridos pueblo panameño, con todos mis seguidores, muy agradecida porque a diario me llaman, vienen, me doy cuenta que lo ven porque voy a los almacenes, me dicen sigo su canal, ¿cuándo lo van a hacer? Yo les pido muchas disculpas, pero usted sabe por el, la situación en que nuestro país está pasando ahora, que es bastante crítico. Pero aquí estamos de nuevo para hablarles cosas importantes de las que están sucediendo en nuestro país. Tomo el atrevimiento para hablarles de nuestro presidente. Yo digo nuestro porque es de todos los que estamos aquí, aunque bien para uno y mal para otro, es nuestro presidente hasta ahora. Y vamos a ver qué es lo que pasa con él. El primer carta del tarot que está marcando es el diablo. ¿Qué dice el diablo? La justicia. Uy, Dios. El problema que está pasando que le echan la culpa a él y la justicia. O sea, la gente remite en contra de él por medio de la ley. Aquí lo dicen, no lo digo yo, no lo invento. Por medio de la gente, o sea, los policías que están haciendo su trabajo y nosotros, el pueblo, haciendo el de nosotros. Dios. Entonces, está marcando enfermedad. El señor se ve bastante enfermo. Él no ha estado todo el tiempo ni aquí en la presidencia, ni en el palacio legislativo. El señor ha estado en cama. De nuevo le sale el diablo dos veces. Roguémosle a Dios que nos llegue hasta el otro año, porque tiene la salud y con todo ese problema muy deteriorado. Oscuridad. Quiere decir que el lado del señor está muy oscuro. ¿Por qué? Porque lo que la mayoría de cosas que dicen del señor no son dichas por él o maldichas por las personas que tiene alrededor, que son, ¿cómo se le llama? El que lo aconseja a unos que tiene a él, mal aconsejados, mal aconsejado, porque él siempre, él hace las cosas como queriendo bien para el pueblo. Yo sí temo por la salud del señor, porque lo veo muy hacia abajo, muy decaído. Su enfermedad está. Los problemas, ustedes saben que está en una casa a un niño, a uno. Cuando uno está enfermo y hay problemas, uno se enferma más. Entonces aquí me da que los problemas que hay, las dificultades, no solo él es el que quiere, el que quiere decidir, el que tiene que decidir, no. Dice las cartas que son muchas personas alrededor, como en tu casa. No manda solo tu marido, ni solo tu mujer, van a los dos. Y si hay un hijo, una hija mayor, que son los que están al lado, en el hogar, colaboran, cooperan, con lo que se hace así como los indígenas, que son personas muy unidas, yo los admiro a ustedes, a todos los indígenas, yo los admiro, porque son unidos. Ellos cuando van hasta comprar, yo los he visto, aparece una, una, esta de barra que van a hacer una casa, que se abrazan y vamos a decidir, así mismo es el señor presidente. No lo hablo porque sea mío, porque sea de algún partido, no. Porque también soy ciudadana panameña, me duele lo que está pasando en nuestro país, porque aparte de nunca había pasado así tanto, más leve. Aquí le está marcando mucho daño, que es lo que le han dicho a él. Esto tiene, va para mal, pero Dios quiera la otra semana, estamos viendo unos buenos resultados. Y también la salud de él, esa sí la temo. Temo mucho, mucho por su salud. Dios quiera que nos llegue hasta el año que entra, porque está bastante mal. Lo único sí bueno es que tiene mucha unión en su hogar, su esposa y sus hijos. Ese es lo que lo mantiene al con vida, a ese señor. También, que aparte que se le ha adelantado más, le ha salido algo nuevo. Usted sabe que muchas veces los médicos o los medios no pueden decir todo lo que ven, porque si lo dicen, ustedes saben que también les cae la gente. Porque de todas maneras, la calavera es ñata. Si tú dices la verdad es malo y si tú no dices la verdad también es malo. Porque ahora lo han cogido con los medios de comunicación. Entonces, aquí le marca una unión con otro país, como europeo, como para arreglar o solucionar este problema.